Desde cuando te olvidas mi nombre y confundes mil veces Tú misma delatas de lo que ocultaste tantos meses Dime quién es Tomás, si estás conmigo o con alguien más Mi falta de ti para mí es too much Confundes mi nombre y quién es Tomás Dime quién es Tomás Si estás conmigo o con alguien más Mi falta de ti para mí es too much Confundes mi nombre y quién es Tomás Dime quién es Tomás Dime quién es Tomás Ya sé que me repito, pero quiero saberlo Lo necesito pa' no perder el tiempo solo contigo Y hacer como tú, tener más amigos Ya, ya, ya sé bien que me engañas cuando te vas de fin de fuera de España Esto no es nada serio, solo me dañas Si no soy yo el que te acompaña Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dime quién es Tomás, dime quién es Tomás Dime con quién te vas Dime quién es Tomás Si estás conmigo o con alguien más Mi falta de ti para mí es too much Confundes mi nombre y quién es Tomás Dime quién es Tomás Si estás conmigo o con alguien más Mi falta de ti para mí es too much Confundes mi nombre y quién es Tomás Si hasta saben tus amigas que yo soy el último No el primero de tu vida, ya no soy el único Dime con quién es Tomás Dime con quién te vas Dime con quién te vas Amor, me voy con mis amigas, igual me retraso un poco más Dime quién es Tomás Si estás conmigo o con alguien más Mi falta de ti para mí es too much Confundes mi nombre y quién es Tomás Quién es Tomás Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uhuh Dime quién es Tomás